Bienvenido a Bally Basics en Educación y Learning, soy yo Ya va a ser el último video que voy a subir, y va a tener una portada más padre que las otras, así que vamos a comenzar con el uniforme del último video que voy a subir, o no sé, no sé, si ustedes quieren, pues puedo jugar, así que otros juegos, ya quiero empezar con más juegos, ok. Vamos a darle Start, y a... ¡Coño, pero no! Bueno, no, es pendiente. Ok, perdón, Bally Basics en Educación Ok, versión, creo que es por las actualizaciones, menú, ¿qué dice menú? Opciones Controls Controls No sé, pero... Ok Ready Ok, nada, ya Ok, entonces vamos a jugar Bueno... Bueno, soy Sargento Raph Sargento Raph... ¿Qué onda Sargento? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué onda Pino? Oye... Oye, este... Invité a unos amigos ¿Amigos? ¿Pero para qué? Pues para jugar contigo al... 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 al Baldy Al... al Baldón ese, ese... ese juego Pero... Pero... eh... bueno, pero ¿Cuántos son? No, que nomás son yo, yo y yo Ah... bueno, entonces... ¿Pueden jugar? Oh, sí, por favor Sí, por favor Ok, pero... pensé un poquito Sí, por favor Sí, por favor Pensé un poquito Ahí voy Un poquito ¿Un amigos? ¿Un amigo? Ah. Sí, sí ¿Qué pasó, Pino? ¿Te invitées a un...? Yo... Sargento, yo nunca te dije... que te invitarais a unos amigos No, no, si me dijiste, me dijiste claramente, me dijiste, eh Pino, puedo invitar a mis amigos, y tu dijiste, si, 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 ya ves, y los invité, Sargentado, pero, bueno, esta bien, como dije, bueno, esta bien, pero, quien va primero, yo, yo voy primero, esta bien Roger, si, ve, 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 ja, ja, esta muy padre, ja, que bonito, y esto que es, Ah, eh, esas son para nosotros, ja, a ver, déjame, déjame ponérmelos, ja, hola amigos, como están, yo soy Roger González, y voy, quiero, voy a jugar, a, ¿cómo se llama el juego? Baldi's version in education, ¿cómo? Baldi's version in education, ¿cómo? perdón, Baldi's version in education, Ah, ah, es que, no te entiendo bien, acércate, por favor, a ver, que, a ver, ¿cómo? Baldi's version in education, ah, bal, 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 bar, barrio, barrio, cosecho, no, 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 Baldi's version in education, Baldi's, si, in education, ándale, si, ah, estamos jugando, Baldi's version in education, ja, así que, vamos a comenzar, a ver, oh, hola amigos, ¿cómo están? Ja, en mi primer, en mi primer video que aparezco con pigno, ja, ja, a ver, oh, esto, y fue, oh, es que, es que, es que, están a los Similarly, y yo, yo, a veces casi me mareo, oh, a ver, entonces, que sigue, oh, yo, 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 Oh, dice Bienvenido a mi escuela ¿Qué es esto? ¿Puedo abrir? Tienes que tomar la libreta Ah, ahí ya la tomé Ok, 7 7 más 7 7 A ver 7 1 2 3 Son 0 Ah, son 0 Ah, está bien Ahí voy 0 8 más A ver A ver 8 1 2 3 4 Ah, son 12 Son 12 Es que casi no me siento los números Pero Ahí es 8 1 2 2 3 Ah, son 5 A ver Ahí está Oh, sí Se abone ese Poma para las matemáticas Ah ¿Qué es esto? Oh, qué bonito Una moneda Ah A ver Este Acá también A ver Voy a ver Acá Problema 1 7 más Ah Son 0 ¿Vean? Sí Son el mejor detunante Sí Este Son menos Menos 6 Sí Claro Claro Ya sé ¿De cuánto son? Ah Este Son Menos 0 Ah A ver Ah, qué pasó Se enojó Ok Me dijo Opinio Que tenía Que escapar Pero ¿De quién? Ah Creo que De este Lul Este Hola Se me atribuó Un poquito Se me atribuó Ahí está ¿De qué pasó? De este No ¿De qué pasó? ¿De qué pasó? Se me atribuó Ahí está ¿De qué pasó? No 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 ¿Qué? A ver, no sé. ¿Soy yo o ya debe de aparecer? A ver, ojalá un poquito. ¿Sí, no? Ya es hora. Sí, ya es hora. Hazme un favorcito. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Detención? Mis padres sabrán de esto. No, no, no la escuche. ¿Qué es esto? No sé. Niño, un june. Jalcetín, Baldi. ¡Oh, Baldi me queda atrapar! No esperamos. Ahí está. Este, oye, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasó? Oh no ¿Se la rocheó? Hola Baldi ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? Te tapó Baldi ¿Me tapó Baldi? Oye, qué extraño juego Ya sé, es lo que te digo ¿Ahora qué va a seguir, sargento? Oh, mira, voy a seguir Este, a ver, espérate ¿Pero ya me voy? Sí, claramente ¿Ahora ven? Sí, 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 está bien Hola, adiós, amiguitos Adiós por participar ¿Y ahora quién sigue, sargento? No, ahora sí, ahora sí Una de las leyendas más antiguas del mundo No, 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 en verdad No, ni te la crees ¿A poco? Sí, mira No, creo que No sé cuántos minutos Pero Es muy bueno para las matemáticas Que no esté como este carnal Ala ¿Pero él sí sabe la respuesta a la última? No creo Pero Es que Es que está bien difícil Esa No, ya sé Pues Siempre me equivoco No, pues ya sé Pues por eso te equivocas mucho Ah, mira Ya viene Ya viene Uy, pero Pero Ok Tú Sargento Si escucha esto Nitro Se va a tapar los oídos No va a ver este video No, que se aguante ese Ese nitro Que se aguante Así que No, 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 no Aquí 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 están los profesionales Yo también me voy a seguir ¿Va? ¿También? Pues claramente Ah, bueno Aquí 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy no me traje ¿Cómo están? Hoy no me traje mis lentes Porque los lentes están bien caros Y creo que se me desbarataron Y aquí Vamos a jugar Meca No, pues mira Vas a jugar Vale Y me sin educación Ah Yo ya he jugado este juego Meca ¿A poco sí? Claramente Meca Así que ¿En dónde están mis lentes? Bueno Ah, mira Esos son Pero Estás agarrando No, no, no No, mira Para pegarme Porque Yo soy un experto Yo me traje mis audífonos Ahora sí Todos Ya van a valer Meca Ahora sí Traigo los de gatito Los que me gustan mucho Meca Ah, sí Ya van a valer Que son Meca Ah, sí Con mis audífonos Voy a derrotar A todas las matemáticas Meca Vamos a ver Sí, pero O sea Tienes que No, sí Por eso Pero Me gustan más Los audífonos De gatito Meca Bueno Lo que quieres Está bien A ver Se está cargando ¿Por qué se está cargando? Meca Es porque Tarda Va a tardar Un año Meca Mejor me duermo Ah, ¿qué pasó, amigo? Ah, ya Ya comenzó Hola, ¿cómo estás? Mi profesor Vale A ver Hola ¿Quién eres tú, amigo? Ey Yo soy muy bueno Pa' las matemáticas Yo te voy a derrotar A ver No, hombre Esta está De Esta está chupada, amigo Son diez Ay, no, hombre Esta está Esta está Que me da risa Son tres Uy, no, hombre ¿Qué pasó? Esto no debe de pasar, amigo Bien fácil la respuesta Menos cinco Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahora sí Yo creo que me debe decir Muchas gracias Eres el mejor estudiante De todo el mundo Ey, no, no, no El mejor estudiante soy yo Este, Rosy ¿Qué? No, no Yo soy Yo soy, amigo A ver No tengo idea Esta ya la hice, ¿verdad? Sí, ya la hice Me cago Me ando interrumpiendo Todo el mundo, me cago A ver Ahí va Ok Ay, perdón Ahí está Oh, sí Ah, no Esto está Esto está bien fácil Son doce Estas son cero Estas son Este Este Este, amigo Este 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 Pero, pero, ¿cuál es la respuesta? Este Es que lo estoy pensando Esto Hay que hacer Este 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 Ya sé, la respuesta siempre es, es bien, obviamente, amigo, a lo mejor, a lo mejor no, a ver, déjame escapar del, del profesor de matemáticas, amigo, oh my god, ahí viene, ahí viene, mientras les voy avanzando, oye, ahora sí que, pero no te quieres poner los, los audífonos normales, no, no, es que, en mi época no usaba esos audífonos, y en este momento, pues, no sé tanto de esos audífonos, así que, traje los míos de gatito, amigo, bueno, como quieras decirle, sí, por eso te quería decir eso, a ver, moneda, uy, no, hice mal, ala, aquí viene, Valdí, amigo, que no, Valdí, oye, Valdí, se me hace que traes un poquito de sed, porque toma tu, Toma tu chocolate Para que no me escuche, es que yo soy un experto, amigo, yo soy un experto aquí, en, ¿cómo se llama?, en, en Valdí, Valdí, tu, tu, ruquesión, amigo, por eso, por eso, por eso, ah, mira, ahí viene ese, ese dude, a ver, déjame, déjame escapar, déjame escapar, Lo rugeo, lo rugeo, y se la edito, amigo, como en todos los videos, amigo, oh, my God, es que me llevaron a detención, porque me comí una de esas varolas, es cierto, es que no era un salón, Vino era un salón, amigo, Vamos a ir en otra parte, ese, Ay, me, Vámonos, ¿cómo te quedó esa, Valdí? ¿Cómo te quedó esa? Te la, te la expliqué, me, Oh, my God, casi, casi me, Esa, obviamente, me quiere tolear, amigo, Pero no le voy a impedir, Casi me atrapa ese Valdí, nomás, porque yo tengo ojos, Si no, no sé cómo le haría, Ok, voy, voy, voy a descansar un poquito, Ay, no, ya vino una niña, La niña se llama Playtán, Playtán, no fastidies, A ver, Nomás, por esta vez, ¿Cuál, cuál le acuerda contigo? No es porque ya me tienes bien cansado, Mira, ¿cuánto, cuánto que aparece Valdí aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto que aparece aquí? ¿O no? Oh, no, me cao, no me, Sí, me cao, Oh, se le ruso, me cao, Sí, me cao, Espera, sí, Me cao, este, ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya me voy, Gracias por invitarme, amigo, Adiós, Ok, esto fue un poquillo raro, Pero no sé, Ok, voy a jugar, Adiós, piño, Adiós, sargento, Que te vaya bien, Bueno, invitados, Para jugar el juego, Qué raro ese, Esos, Dos, Bueno, Bueno, ya, Ya se presentaron, Adiós, piño, Que te cuides muy bien, Y le doy un saludo a esa piña, A tu novia, Serrento, O sea, Espera, No, O sea, O sea, No, No, Sí, Sí, Está bien, Ya, Adiós, Adiós, Ok, Hola, Maldi, Maldi, Por favor, Ya, ¿No? ¿Tú? Nada, Déjame un poquillo, Ok, Como dice, Casi pongo tres, Dos, Tastic, Alperto, Es que me está tapando, Ahorita, Cero, Así, Calguan, Perfecto, Oh my god, Ese sargento, Hola, Valdi, ¿Cómo estás? Amiguito, Amiguito, Saluditos a Nick Pro, Que me está viendo en el estreno, Ok, 18, 18, Bueno, Menos dos, Hasta la próxima, Ok, Valdi, Ya te enojaste, Ok, Te enojaste, Está bien, Me voy, De la escuela, Vale, Si, Si quieres que me vaya de la escuela, Por favor, Déjame ir nomás, Que nomás te pido eso, Que nomás te pido eso, Por favor, Ok, Oh my god, Otra vez, Haz que no me vistes, Valdi, Haz que no me vistes, Valdi, Me asustó ese, Oh my god, Ese Valdi, Troll, ¿Por qué? Ok, Usalo, 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 Se alejó, Se alejó, Se alejó, Se alejó, Se alejó, Se alejó, ¿Qué es eso? ¿Unas tijeras? ¿What? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Ok, 12, Ok, 10, 2, Vámonos, Oh my god, Ah, Me hezca, Te alejó, ¿Por dónde vienes? Voy a Mejor Mejor tú ¿Alguna estrategia? ¿Verdad? ¿Es escoba? La escoba loca La escoba loca Niña No, 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 no ¡Damanas! Uy ¿Por qué? Ok, toro meter Maldita No, le di No, tú, no, tampoco Tampoco Ok, ahora me parece un lobo Ok, por si no sabían ¿Cómo le dicen las tijeras? Busqué en YouTube Todo en páginas web Lo que quieras Busqué todo ahí Me dieron tantas respuestas Que toma esto Que usa las tijeras para niña Para cortarle la cuerda No sé, o sea Para salvarme O sea, así Por si no sabían Por si Ah, mira pino Bien tramposo Se spoiló No, no Corten el video No, no, no O sea Me lo supe por web Es que Es que ya tengo algo Con los videos que yo hice Oh my god Sebaldi Sebaldi A ver, no Bueno, digo, sargento No, hombre Este 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 No, no, no Bueno, sí No No Sí, sí Tengo, obviamente Hola Valdi Oh my god Ese Valdi Eh Valdi Última partida Y Y Y Ya dejo a jugar este juego Y lo borro Ok Entonces Al menos Al menos que Que complete las siete libretas Valdi A ver Ahora En este Ahora En este momento No vamos a ser el payaso Y voy a Ay mira Voy a esperar a que Valdi Llegue Y pum Le lanzo la zona a tu Voy a llegar hasta Los siete Te lo juro Mira Te lo juro Ok Menos Uy Menos ocho Ok O sea Si fueran de multiplicar Que te las echaba O sea Así que La resolvía Ok Así que Este moquillo Este moquillo Eh 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 Que sepa la música Jejeje Jejeje En los tres Ok 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 A ver Esta pregunta está O sea Esta pregunta está Re fácil Pero Supongo Si No ¿Qué? ¿Qué hice? Estoy bien Apenas 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 Y ya Y ya Y ya Me va a percibir Valdi ¿Lo crees? O no lo crees ¿Dónde viene? Ah Si es cierto ¿Viene acá? Ah Si Acá A ver Ustedes dicen Que ya Me va a atrapar Pero no ¿Por qué No complete Las tareas? Vámonos Eh 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 Un momento Maldito Tranquilo A fuerzas Quiere ir A De ladro Tranquilo Compadre Tranquilo O está bien Que Que estés ahí Pero Tranquilo Que se vaya Y contesto Las respuestas Ok Es un momento especial Es un momento especial Es un momento especial Jaja Vámonos Pasando Valdis Vecina Education Todas mal Oh my god Oh my god Se me hace que ya Valdi Ya Valdi Que eso Oye Valdi ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh Respondí Todas mal Eh ¿Te enojaste Un poquito? Yo creo Se me hace que sí Cuando Cuando Respuestas Cuando Cuando Contestas Las respuestas Todas mal Valdi Bien Me aporté Como que Ahora sí Ya valiste ¿Por qué contestas Todas las respuestas Mal? Ahora sí Ya sabes Como Quién va Va a ser Voy a pedir una moneda Ok Se fue Se fue Se fue A ver No creo que me va a pasar Valdis Vecina Education Así Tú No creo No creo Pero Intento Me da igual Todo es mal ¿Ya qué? Por si Ya valí Te juro Que Cuánto Que ya valí Ok En verdad Estoy así No Todo recibo Ya Hijo Por favor ¿Dónde viene Valdi? ¿Viene Valdi? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Necesito saber Aquí viene ¿Dónde viene? ¿Qué hago? No, ¿qué? ¿Qué hice? Escogí la moneda ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Escogí la moneda en vez de la soda No, hombre, ¿qué pasó? Es que traía el tapado Es que estaba así Yo traía la cámara así Y no, debería estar así Oh, my God Felicitos Última Ok, tú Si esto Recibe tanto apoyo Pero como que digas Wow, no, en verdad Te lo juro que voy a Voy a hacer Me paso Valgivision Ineducation Solo ¿Sabes qué? Voy a enviarles Hasta la próxima El video Que me lo voy a pasar Creo que me lo voy a pasar Voy a hacer tantos intentos Hasta lo que Ok, ya Así Lo que voy a hacer Que me lo voy a pasar